3, 2... Ha pasado tanto tiempo Desde que yo te perdí Son nuestras vidas errores del tiempo Amores que no han de volver Habiendo tanta vida ahora No puedo dejarte de amar No quiero amarte Soñarte Que ocupes mi respiración Aunque lo intento No puedo ¿Y cómo dejarte de amar? Después de ti ya nunca pude amar Y cada noche siempre estás aquí Hoy tu recuerdo me castiga a diario No puedo creer ya no estás Lo intenté todo para no pensarte Pero ve hasta ya no sentí Si yo pudiera regresar el pasado Daría todo lo que soy Para amarte Soñarte Que ocupes mi respiración Aunque lo intento No puedo ¿Cómo dejarte de amar? No quiero amarte Soñarte Que ocupes mi respiración Aunque lo intento No puedo No puedo ¿Cómo dejarte de amar? Ya no quiero hablar Ya no quiero hablar No quiero pensar Que no lo intentamos Es que recordar Me hace pensar Que todo lo que hemos vivido Hoy ya no está Hoy ya no está No quiero amarte Soñarte Que ocupes mi respiración Aunque lo intento Aunque lo intento No puedo ¿Cómo dejarte? ¿Cómo dejarte? ¿Cómo dejarte? ¿Cómo dejarte de amar? ¿Cómo dejarte de amar?